Welcome, bienvenidos a dejar demostrado porque soy el teacher del movimiento urbano Papi esto no es de ahora y tu lo sabes, garratónico ¿Y como fue? Dame la rumba ¿Y donde fue? Yo quiero rumba ¿Y que lo que? Lo que me gusta Háblame a ver, dame sandunga Toma pa' ver, como fue, donde fue, ya llegué, te activé Pegadito a la pared, todo el mundo pa' beber Este viernes te jodé, oye lo que es un bembé, activo María y José Ya ha llegado garratónico, hola esculpe, balo guionico Con la sandunga que te dominó, así quería papi, qué sabor Ya ha llegado garratónico, hola esculpe, balo guionico Con la sandunga que te dominó, así quería papi, qué sabor Sangana, pa' agarrarla de la tanga, mángala Que si se va el diente en la manga, aguántala Que a la noche aún le falta taquilla